Las sensaciones son malas porque no se gana, estábamos sobreavisados por el míster de que este equipo si tenía una cualidad muy buena eran las jugadas a balón parado, el gol viene a balón parado, creo que nos está faltando concentración en esas acciones y cada vez que tenemos un despiste así pues nos está costando puntos. En cuanto vi que podía encarar al central y al lateral lo he hecho, me he metido entre los dos y bueno al salir del regate intenté pegar la fuerte cruzada pero bueno no tenía tampoco mucho tiro y el portero Gorka también tapó muy bien. Jodido, el vestuario está jodido como no va a ser de otra forma, son cero puntos de seis posibles, nadie esperaba esto y pensábamos que después de una pretemporada mala el inicio del Líbano se iba a venir bien para cambiar la situación pero no está siendo así y no queda otra que seguir trabajando.